Música Alarma por hisopado positivo de streptococcus a un nene de Villa Gesell Música El niño asista a primer año del instituto Juan Luis Vives fue diagnosticado con streptococcus biogenes por lo cual desde el colegio extremaron las medidas de prevención a través de los protocolos establecidos por la Secretaría de Gobierno de la Salud de la Nación Desde el instituto Juan Luis Vives y a través de Salud de la Nación expresaron que como protección para los alumnos y toda la comunidad educativa se recomienda fortalecer la vigencia y el tratamiento precoz de las infecciones invasivas bacterianas Por lo tanto, continúa el escrito Este tipo de eventos puede darse con mayor frecuencia en esta época del año y sugiere concurrir al centro de salud más cercano ante la aparición de cuadros respiratorios que presenten temperatura elevada, dolor de garganta, ganglios inflamados o bien infección en la piel Otra de las recomendaciones es no enviar al colegio a sus hijos si en el hogar presentan alguno de los síntomas mencionados si padece de alguna de estas afecciones presentar certificado médico y si estuviera internado, acercar además los datos de contacto y profesional a cargo voy a dar, acercar además los datos de contacto y familia 92